Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí con Maximiliano Berón, que tiene un proyecto que ya ha presentado y queremos saber obviamente de qué se trata, él nos va a explicar. Muy buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Gracias por acudir a la convocatoria. Bueno, esto tiene, es pareciera nuevo, este proyecto que estamos presentando, que presentamos ayer por la mañana, ayer jueves, ayúdame con la fecha, 9 de junio de 2022. Bueno, esto tiene un antecedente respaldatorio, ¿sí? Esto pareciera, en realidad lo presentamos ayer, 9 de junio de 2022, pero tiene un antecedente respaldatorio que es en el año 2017-2018, este proyecto que se llamó también Hablemos de lo que no se habla, que le volvimos a dar el mismo nombre. Lo trabajamos y lo presentamos en la escuela 2 secundaria. En ese caso fueron los turnos de la tarde y vespertino, ¿sí? Y trabajamos todo el año 2017 y parte de 2018 con el cuerpo docente, con los papás de los alumnos y con el alumnado en general. Nos reunimos 4 veces por mes con diferentes disparadores y diferentes temáticas que trabajamos. Siempre, digamos, lo nuclear o el centro del trabajo que estamos haciendo nosotros es el de prevención de adicciones, no el de asistencia, sino que estamos tratando de trabajar con los chicos y las generaciones que vienen, digamos, anticipándonos a cualquier conducta de riesgo que tenga que ver con la exposición a sustancias psicoactivas. El programa fue un programa fantástico, invitamos a diferentes profesionales de la salud, a diferentes educadores y a la comunidad toda, porque también hubo jornadas que fueron abiertas a la comunidad. Pasaron los años, seguimos viendo que hay un vacío legal, un vacío legislativo, un vacío educativo también respecto de lo que son los contenidos, no solo teóricos de lo que es adicciones, en drogadependencia, sino también una cuestión del trabajo de la intervención del docente en el aula, en el diario Vivir del alumno, en la escuela. Y creemos que así como se nos han bajado líneas importantísimas y espacios muy relevantes como lo son el ESI, por ejemplo, en el cual he estado en infinidad de oportunidades, invitado por diferentes autoridades, hablando de drogas siempre, pensamos o repensamos actualizando lo que es año 2022, todo ha cambiado, estamos atravesando quizá los últimos, por decirlo así, coletazos de la pandemia o la pospandemia, y todo ha cambiado de manera significativa, también han cambiado los tipos de adicciones, las sustancias, los formatos, los modus operandi de todo lo que es este mundillo. Entonces nosotros queremos trabajar seriamente y profundamente lo que son las escuelas, para empezar, secundarias. Tenemos la idea de trabajar en primaria, bajarlo a primario, y también a nivel inicial, a lo que sería jardín de infantes, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver qué pasa con esto que acabamos de presentar, repito, ayer en Secretaría del Consejo Deliberante. Acá tengo las copias del anteproyecto, más algunas empresas que nos han acompañado, instituciones significativas, importantes, de relevancia. Después les voy a dar la nómina. ¿Qué pasó? En 2017 esto fue declarado de interés municipal por una enmidad por todos los bloques del Consejo Deliberante, pero con calidad o carácter de decreto, no de ordenanza. Entonces se pudo llevar adelante solamente todo el año completo. Ahora lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de impulsar, es que esto pueda ser una política de Estado municipal que perdure en el tiempo, independientemente de la bandería que esté gobernando, de la extracción política que esté, digamos, tomando las riendas del Ejecutivo de ahora en más. No nos importa realmente. Lo que queremos es que este proyecto que primero fue solo en el ámbito escolar pueda abrazarlo la comunidad completa de Salto, por eso estamos informando y queremos informar que esto se presentó, que esto está en el Consejo para ser tratado y que esto perdure en el tiempo, como dije antes, y pueda durar, por decirlo así, para siempre. Un día nosotros nos vamos a estar y que las generaciones venideras puedan tener en el alcance de la mano toda la cantidad de herramientas que le pueda brindar el Estado, perdón, la familia, la escuela y el Estado en cualquiera de sus formas. El proyecto fue acompañado por una cantidad interesantísima de instituciones, fueron 30 las que convocamos, 26 dijeron que sí, 4 que no, por sus razones. Estamos en democracia, hay unas cuestiones que son burocráticas, que se tratan en comisiones directivas, en consejos, los plazos no son los mismos que si vamos a una institución determinada que quizás te firman o te sellan un petitorio de un día para otro, hay lugares en donde eso tarda mucho más. Y también en algunos lugares por desconocimiento y también por algún tipo de prejuicio con este tema que, por eso mismo el programa se llama Hablemos de lo que no se habla. Este anteproyecto está ya en el consejo y les voy a pasar a decir que fueron las empresas que adhirieron y que están apoyando junto a un equipo, que quiero resaltar también, que fue que agregamos algunos profesionales de la salud, algunos docentes, algunos educadores, algunos líderes también, digamos, de diferentes credos. Tenemos algunos invitados especiales, algunos docentes adjuntos, algunos colaboradores adjuntos de cada actividad que vamos a iniciar. Si es que esto se da, convocamos a gente de Rosario, de la UNR, convocamos a gente de la USAL, Universidad de El Salvador, de Capital Federal. Y también abrimos la convocatoria para que todo aquel profesional que se quiera sumar, que quiera aportar lo suyo y quiera que puede y tiene cosas para dar, sobre todo para las generaciones venideras, se pueda sumar al proyecto. El proyecto está abierto a que pueda ser divulgado públicamente, a que pueda ser estudiado, a que sea tratado sobre tablas en las sesiones y puede sufrir modificaciones. Estamos abiertos a que se pueda sacar, agregar, quitar, poner, sugerir. No tenemos problemas con eso. En este caso, el autor del proyecto y coordinador y autor es quien les habla, pero atrás mío hay un montón de gente trabajando y hay un equipo de profesionales que fueron los que trabajaron en el 2017 y ahora se sumaron 4 o 5 más para esto de los encuentros con alumnos, padres y docentes en las escuelas. La idea es que si esto sale aprobado o fuese aprobado de alguna manera, no trabajarlo este año, porque ya estamos, esto va a ser tratado seguramente después de las vacaciones de invierno, sino, y aparte es un programa anual, sería una picardía empezarlo a más de mitad de año, cuando lo que queremos es que los chicos, digamos, puedan adquirir estas herramientas durante todo el año, o sea que sería, sería, digo, me aventuro a decir esto, sin certeza, el año que viene si se puede llegar a buen puerto con esta cuestión. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo van a abordar? Digo, ¿como una materia, como una actividad extracurricular? No, la actividad es una actividad extracurricular y esa es la idea, no el espíritu del proyecto. Y algunos profesores lo trabajan en talleres o en el aula, por ejemplo, recuerdo algo que se trabajó mucho fue en la materia plástica, ¿sí? En salud y adolescencia, en construcción de la ciudadanía, se trabajaron estos contenidos, sobre todo en el turno de pertino de escuela de secundaria, en donde los profesores, por ejemplo, me acuerdo de un profesor de plástica, ¿sí? Que trabajó con sus alumnos armando una galería de arte y trabajaron fotografía, pintura, dibujo, ciclo de artes audiovisuales y los chicos trabajaron, me acuerdo, en ese momento todo lo que fue drogas legales, ¿sí? Lo que fue alcohol, tabaco y psicofármacos, ¿sí? Después, en otros encuentros, trabajamos con los docentes, capacitándolos para que entiendan de lo que estamos hablando, para que puedan aprender y reconocer algunas conductas para intervenir en la escuela. Y también hicimos la convocatoria con los padres, que déjenme decirles que lo más difícil de todo, porque hemos tenido audiencias de 300, 400 chicos, alumnos, junto a los cuerpos docentes, y padres han ido 5, 6, 10. Eso pasa siempre, ¿sí? Lo que queremos hacer es abordarlo desde diferentes lugares. Tratamos de elaborar un diagnóstico y hacer un trabajo de campo y, por ejemplo, una de las estrategias fueron los buzones de preguntas anónimas para docentes, para alumnado, para padres, entonces armábamos cada actividad y cada dinámica respecto de lo que encontrábamos en los buzones. Es decir, no vamos a las escuelas a decir lo que queremos decir, sino a lo que la gente necesita escuchar y a lo que aparece, digamos, en cada buzón o lo que aparece como preguntas recurrentes y problemáticas que se quieren tocar. El anonimato nos da y les da a los chicos la ventaja de poder hablar de lo que quieran, ¿sí? Y drogas o sustancia pasa a ser simplemente uno de los emergentes, un emergente más. Abriendo un buzón de preguntas anónimas, vos te encontrás con violencia de todo tipo, bullying, embarazo no deseado, cuestiones de educación sexual, indiferencia, rechazos, aborto, embarazo precoz, no sé, se me ocurren accidentes de tránsito, secretos familiares, temas que son tabúes en la familia que no se hablan, incestos, duelos no resueltos, creo que lo dije. Bueno, digamos, vos te parás frente a una audiencia de alumnos o de papás o de docentes y siempre los emergentes son fuertes, son duros de tratar, pero son necesarios, por eso el proyecto se llama Hablemos de lo que no se habla. Y si nos vamos a la raíz de lo que es la palabra adicción, que creo que alguna vez en otra oportunidad se los he comentado, adicción o adicto significa aquel que no puede hablar, alejos de o fuera de, y dicción del vocablo hablar, adicto, adicción. Es decir, el adicto no se puede comunicar, no encuentra un espacio de oportunidad, un lugar habilitado para poder vomitar su dolor o lo que no ha podido resolver desde una cuestión mental, emocional, de una cuestión espiritual o incluso de una cuestión clínica, física, ¿sí? Por eso el abordaje debe ser interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, como se le dice ahora, ¿sí? En donde el abordaje sea completo, ¿no? Teniendo en cuenta que somos seres tripartitos.